Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean a Tomb Raider la campaña Y bueno déjenme decirles que he estado buscando lo de los tesoros que se nos han estado olvidando en las misiones anteriores Y la verdad es que no ha sido nada nada sencillo Ya traigo un dolor de cabeza terrible Porque se acuerdan en los niveles donde encontré las setitas, las setas, los hongos Bueno total, ay wey Disparas lo he hecho con la cuerda, orale, miren esa no me la sabía Y bueno en fin déjenme decirles que lo de las setas, los putos hongos Ah por dios santo no los encontré Maldita sea no puedo creer que me vaya tan mal Pero pues bueno Todo lo demás lo he encontrado sin embargo hay cosas bien extrañas Por ejemplo este, oh que la chingada Puto idiote de mierda Este mapa que está aquí no entiendo por donde entras No he encontrado lugar Debe haber una tumba O sea tenemos esta tumba aquí que no la he podido abrir Porque necesito una herramienta más cabrona O no sé que madre para abrirla Este, miren les voy a mostrar La tenemos aquí cerca No entiendo la verdad como, como sea Tengo una idea, está aquí, aquí abajito justamente Ven aquí está Pero no, o sea no me deja entrar Y no sé cómo está el pedo este Realmente extraño, extraño Y he encontrado otros mapas Conforme he encontrado todos los tesoros De todo el pinche mapa este enorme que es Ven aquí me acaba de salir uno Que no tengo ni idea De cómo lo agarras este mapa Uno de los mapas que me ha costado mucho trabajo Ha sido este, que solamente me dio la recompensa De otro, otra reliquia Este, no encontraba yo por donde Y la verdad me volteé hora y media Buscándolo, o sea fue tedioso Hasta la madre de tedioso Fue horrendo Esto fue lo más horrendo y lo más papa que había Era una tumba que también me había saltado Que estaba abajo, bueno al lado de un puente De un río Y bueno llegabas ahí, ¿no? Pero yo me fui hasta arriba de las montañas Hasta donde pude Y no lo encontraba Pero en fin Ya hemos topado casi todo Todo, 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 todo De los demás Por ejemplo Este campamento que está aquí Aldea del acantilado Si lo tengo completo Porque no había básicamente nada Y bueno Tenemos otros cuantos mapas Por ahí perdidos Tenemos aquí un área desconocida Tenemos esto Playa del naufragio Área desconocida Tenemos cosas Extrañas Por descubrir Yo creo que esos lugares Donde dicen Áreas desconocidas Los vamos a topar Conforme las misiones Nos hagan avanzar ¿No? Porque está muy extraño Esto Está muy muy interesante Del juego Pero es un dolor de cabeza A veces Algunas cosas Por aquí Por ahí ¿No? ¿Qué me van a atacar? Estoy seguro Uy wey Aquí qué pedo Pulsa Ah vale Esa torre que estoy Me la van a hacer escalar Y se me hace Que me la van a demoler De un bajo caso O algo así Me van a hacer Que vaya hasta allá Joder Y van a hacer que me caiga Va a ser de esas Pinches aventuristas Estoy llegando a la Endurance ¿Qué necesitas exactamente? Alex Nos tenías preocupados Voy a necesitar Una llave de tubo Y mi juego Voy a mezclar La lancha sin ellas Vale Estoy en ello Lara va para allá Es mejor que la esperes Lara No, no Ya lo hago yo Voy a entrar Voy a silenciar la radio Alex ¿Qué estás haciendo? What the fuck Eso está más revuelto Que nada Mapa actualizado Fuck Me caga cuando dice eso Porque hay Hay tesoro cerca O sea ¿Ven? Así les dije Ah Maldita sea Está ahí arriba Maldita sea Esto no me gusta Nada Vamos para allá A ver No mames Pinche Lara Te la mamaste Güey En vez de que saltaras Haces tus chingaderas Véngale No saltes a la verga Pinches ratas De mierda A ver si la armo Uy güey No mames Uy me sudó la mano Espérenme No manches Sí se la mamó Güey Ok Por aquí está Tanto pedo Para esa chingadera No manches Hay algo más cerca Hay algo más cerca Por aquí No Un hombre No 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 ¿Qué estás haciendo Larita Larita Súbete No entonces Brincale ya Pinche vieja loca Todas las viejas Todas las viejas son iguales No Como creen No es cierto Todas las viejas No son iguales Eso es una gran mentira Son para los hombres Que no entienden a las mujeres Eso es lo que dicen Ahí Ah la puta Por aquí hay un chingo de cosas Miren Allá abajo Y arriba Hay algo Ah ya viene Allá abajo ¿A huevos? ¿Vamos por este? Ah su madre Güey Es como una Como un sello ¿No? Pero La neta La neta Este juego Está bien Qué chingón Quítate Pinche Rata alada Rata alada Y salada ¿No? Ah no seas mamón Tengo que ir por allá Por aquí Ay no seas mamón Pensé que no iba a llegar Tengo que una chingadera ahí Y esta madre Qué pedo Aquí no hay nada Neta Neta Caponeta Miren Por ahí arriba Puedes cubrir A ver ¿Qué hay aquí? Está quemado por los bordes ¿Qué le pasó a tu dueño? Está quemado por los bordes Y qué mal plan Este ha sido el objeto Más chingón Que he encontrado En todo el juego Es el más bonito Un conejito Pobrecito Un conejito Vamos a ver Que hay ahí arriba A lo mejor ya está Por aquí No sé Oh miren No mames Pero si ahí le doy Se va a caer A la chingada ¿No? A ver He estado probando Este arco Lavanda Y no No tiene precio Ya chingó a su madre ¿No? Según yo que sepa Ya valió mal Ah no Cayó allá abajo Vale Tiene aquí un cofesote Chéquense la cantidad De piezas que traigo Ahorita que agarra Este pedo A la chingada Otro arco más Cabrón Todavía se nos acerca A este pedo Qué olas Y todavía puedo subir Ah qué loco Ahorita vamos por la caja Espérame Ah saben que ya la cagué ¿Cómo voy a subir? Ay no mames Ah Órale A huevo eh Qué loco Ahí está la tirolesa Para ir para allá Y aquí hay algo eh Qué olas Qué olas cabrón Aguas pinche Lara No te la remames Ahora sí Bájale con cuidado No pues yolo ¿no? Yolo Vamos por esa caja Que tiré güey Ahí está Miren A huevo Presta pa' la orquesta ¿No? ¿Cómo ven? ¿Por aquí me puedo subir O no? No Aquí voy a romper Toda mi maraca Uy no seas mamón Sí a huevo Por eso está esa Madre ahí Uff Y de aquí también podría llegar Órale Aquí abajo hay una rampa ¿Por qué hay una rampa? A ver Quiero saber ¿Qué pedo? No mames Pinche Lara Vales verga güey A ver si se baja de putazo Pa' qué chingado Hace esas mamadas Espérame 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 No me voy a saltar algo Es que también También ¿saben qué? Me faltan un chingo De las mimas Ay güey no llego hasta allá Va No Entonces es por arriba Ahí era la hija de la chingada Me espantó Dije ya se tiró esta culera Pinche viejo gente Y hace rato estaba en Donde están las islas Como no flotantes ¿Cómo se llama este pedo? En las islas Estas Bueno como en las mini montañas La isla de las montañas ¿Cómo se llama esa madre? Pueblo de las montañas Hija de la chingada No Estaba fallando Culero 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 Pinche vieja La neta se la mamó Y estaba Kai Y Kai A cada rato Y yo En serio Lara no mames Estaba enfrente de ti ¿Qué pedo con tu pinche vida? ¿No? Neta estuvo muy culero el perro Mira aquí hay una tumba A ver si por aquí Uy hay una caja ¿Qué han dicho? ¿Qué ha pasado ahí arriba? Una mujer ha liberado a los prisioneros Y ha matado a todos Joder ¿En serio? ¿Quién coño es? No lo sé Sáquense a la burger Que cabrones No lo había visto ¿Eh? ¿Ha matado a uno de los rusos? ¿A quién le doy primero? Mejoda Ya lo sabe Cuando se entere de que han matado a sus hermanos Pues YOLO ¿no? YOLO Uy el sonido güey Pinche sonido macabro güey No mames Ya los hicimos cagada ¿no? Hay que tener cuidado Que no vaya a haber más culeros A lo mejor aquí arriba Y ni me piché güey Oh allá hay una mina Aquí está la pinche madre esta Uy munición de amadres Chingón ¿Se dan cuenta? Ya no necesito munición de Del rifle Porque como estuve dando un chingo de vueltas Pero a lo cabrón Puta me encontré un chorro de munición Y la mamada Ay no 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 Estuvo super pro Mira aquí está una mina güey Me intriga ir para allá Pero todavía no ¿Sí? O ya me lanzo Como ven Cuidadito con esa puta mina güey Miren aquí hay una caja arriba No Pues no es así Neta no me puedo subir ahí güey Chale que mamá Quiero hacer un pinche escandalazo Ahorita güey Destruyendo esta madre Va una Y con esta Y con esta A la chingada Siete minas Son las que yo Ah miren Ahí hay un barco Hasta allá no lo había visto eh Por andar acá en la pendejurris Y no veo más pinches minas ¿Dónde estarán güey? Chale Oh ya vi una Ya vi una Ya vi una ¿Ya la vieron? Ahí está Irene Huevos ya está Como le doy eh A veces es desde allá arriba Porque desde aquí no se ve güey De madre este pedo O desde aquí güey No sé Desde aquí Hijo Ahí está Ahí está ya la vi Ya te vi Hija de tu pinche madre Ah va a estar bien pelado Anda Tengo que tener un putero De cuidado Porque aquí va a estar En chino Ah chinga Que había una Un tesoro por acá güey Ni me di cuenta ¿Dónde? Ah la puta ¿Dónde está el pinche tesoro ese? Uy Estos me como de cara Está bien pinche lento Los tengo Ha de estar allá arriba A huevos Pero pues como llego allá arriba No entiendo Dicen que en vez de hacerme bolas Voy a Voy a irme por donde iba Creo que estaba chido No 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 me caes esto Está pa' pelarse Y ni creo que está por allá arriba Pero bueno Está bueno ¿No? Vamos a ver qué pedo Puta Qué culeros Hay por donde quiera Ah no mami Estamos llorando a la vuelta Por ahí hay una escalera Ah Me falta esa madre Fuck Gracias Oh Ahí hay una mina Güey Qué pedo Por ahí se dice Se escucha así Qué raro Güey Qué pedo What? Puta madre Güey Me hizo gastar un chingo de flechas Putería de esa güey Qué es eso? Ah no mami Son de ese Qué pendejada güey No la vi nunca güey Seguramente hasta me pareció Que le presionaron la E Y ni cuenta me di Ah güey Puede ser que ya Hasta aquí es lo Lo chulo ¿No? No para allá No Creo que no hay mina No sé que no Y como pitos Me subo ¡Hola! ¿Vieron? Bailo Qué pedo Bailo breakdance Sácate la chida Cómo me subo Oh ya vi Por donde Es por ahí ¿No? O es por aquí Hijo de Güey 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 Y con cuidado Vamos a ponerle silenciado A esta madre Y vamos a utilizar Lo chévere ¿No? Qué chévere Miau Oh aquí es para esta madre Qué loco Loco Chón Sus pinches niveles Estos güeyes Esperaron a Lara Croft No mames Están bien raros ¿Qué fue donde maté al otro? No Fue allá arriba Hijo de Puta Oigan Y ahí no me puedo aventar Falta una mina Ya sé que está aquí Güey Pero si le alcanzo a dar Falta una Güey A huevo Me llevo esto Vamos a llevarnos esto Me falta una pinche mina Banda Fuck it Fuck it Fuck it Aquí me van a hacer correr ahorita Van a ver si no Miren Está bien Órale güey Está bien Pacheco Oigan Ahorita que Ahorita que vi Vi algo abajo O no Está seguro que vi algo abajo Pero ya no está Por aquí no hay minas Ya la otra ya debe de estar a huevo En Ay güey La otra ya debe de estar a huevo En tierra Brícale Porque pues aquí ya no está Ya no hay minas Casi casi he descubierto Todo el puto mar Ay güey Me falta algo aquí abajo Sí Allá hay algo Está la pinche tumba Oh que la verga Con esa tumba Y ese me va a dar un mapa Que me va a revelar Más cosas todavía Oh mira Y A huevo Aquí debe de estar Esa madre Yes ¿Qué me vas a dar tú Padrinito? ¿Dónde se han metido Los niños? ¿Qué pedo? Ahora estamos encontrando Juguetitos Carritos Loco Coco Oh miren Por eso vale la pena En revisar Todo Güey Ah Está bien Skyrim Este pedo ¿Se han dado cuenta? Está dando un toque De Skyrim Este pedo Pero a lo mal Chin eh Ok No mames Aquí ¿Por qué me ponen La cámara tan de la chingada Güey eh? Pues aquí no tiene De Otna Es que por acá Güey Aquí voy a topar A alguien Vete al piso Que huyó Que saltó Por un barranco Pero le has disparado Detalles Sin importar Un cabane Eres mío perro En el corazón Ok Esto se complica Banda Ay no mames Otra vez Otra vez Esas pinches Voy hasta allá abajo Ay cabrón Ahora ya salieron Un chingo de cosas Y atrás me faltó Algo Vandal Dale ¿Cómo que si me puedo bajar No hay tantos pedos Si? Miren Tenía Aquí algo 2800 Ah por cierto Tengo puntos de habilidad Que fui sacando Últimamente Con Hasta ahí hay algo Con este Todo lo que fui encontrando ¿Quién sigue putos? Ah no mames ¿Cómo chilló wey? Si le tienen la mera pinche jeta Y es un balazo No son cualquier mamada No son cacahuas No son dulces No mames No mames wey Pinche Lara está bien loca Cabrón Veanla A la puta ¿Quién se lanzaría así de loco? Oh aquí se está mal Espérame 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 No puedo ahí arriba Vale Si está agachado es por algo A ver ¿Qué me da esto? Ya tengo creo que otro punto de habilidad La forma que tiene este Hace que sea más cómodo Ya van dos de estos que encontramos Quince Que chingados son Ay wey Vale Ve a retebra Aquí ya no está agachado ¿Se dan cuenta? Ok Aquí hay algo Y ahorita me explota O me salen ratas O yo que sé ¿No? Más pendejadas Balitas Esto es un pinche Bunker De la guerra Uy Verga wey No No se ve el fondo Uy Yolo ¿No? Ok Estaba presionando R Cabrón Vale ¿En serio? Joder No mames ¿Desde aquí? Bueno Carga el arma Ahorita vamos a matar Esos putos Me imagino ¿Qué coño les vamos a decir A los ejecutores No te preocupes Que huyó Que saltó por un barranco Pero le has disparado Detalles sin importancia Nunca van a encontrar el calado Joder Hermano ¿Por qué has tenido que hacerlo? Porque no cerraba la puta Me cago en León A huevo Me cago en las dragas ¿O cómo dicen? Me cago en la leche Y luego dicen Pinche español Esos broterías Son tan pero Tan ofensivas Cabrón Ah ya Y entonces no me hubiera bajado Faltaban estos putos A huevo Ya me dieron otro punto de habilidad Oh mames Ya Los hizo llorar a los güeyes Agárralo Hijo de la Chingada Oh que más culeos Porque vean como va Esta lara Va como que acá Sigilosona ¿Para qué chingada Será esa pinche Voy a ir ahí? No sé Para qué será Güey A ver Déjame subirme aquí Que no sé qué pedo Oh aquí hay una De estas chingadas Vamos a ver Qué pedo Miren ahí Hay otro barco azul Hasta allá ¿Qué merda Es eso Güey Ok aquí es donde estaba Abajo Y esto Ahí es donde estaba Ay no mamen Está más revuelto Que nada Este pedo Ya me está Ya me está hartando La neta Para serles sinceros Ya me está hartando Que esté tan revuelto Pero ya vamos a terminar El juego Ya le faltará Poco ¿Para qué se ve Esa pinche Boya Güey Deje una chingadera Atrás Lo hubiera ido A buscar Vamos a ver Aquí Qué pedo Puta Ahí vale Borro Ok Ahorita Hay que acordarse De brincar Con él Güey Ah pero acá No era Para acá Salta Así sí Güey Oh mames Con cuidado Con cuidado Vamos todos Con cuidado Hasta el momento Parece decir Que aquí no hay culeros Calla atrás Calla atrás Ok Para pasar Ahí está Ah Órale Hay que ver bien Alrededor Eh Eso no No sabía Ok Creo que Hasta aquí Oh Aquí va como Un antiaéreo No un cañón Antiaéreo Que me maten Y dame una cajita Por favor Miren aquí hay algo Yey Otro tesorito Padrinos Hay una foto De dos niñas El dueño Los nombres De las niñas Milly y Coco Las de los juguetes ¿Qué le pasó A esta pobre familia? Astoria Charlie Y trae dinero Eh A huevos Somos ricos Pobres niños ¿Qué pedo? ¿Estás llorando? Yo como si estuviera llorando ¿No? Puta Esto está De película El pedo Banda Pero ya nos queda Poco tiempo Y necesito Encontrar Un campamento Lo antes posible Porque Tengo un chingo De pinches Puntos De habilidad Que no he utilizado Y hay que Utilizarlos Ay wey No me puedo Le llevar un ladrillo Para lanzárselo Alguien En la cholla Sería chido ¿No? Estaría muy chingón Hay juegos Donde si puedes Agarrar botellas Y ladrillos Se los puedes lanzar Está bien cagado Ahora wey Ah Aquí está el campamento Ya lo armamos Pero ¿Qué pedo Con esto? Y No Esto también lo vi En un video Y está bien De la chingada Wey Ah Sácate el bug Está bien culero Eso eh La neta Tenemos tres Ah chingada Fusil de comando Modificación de nombre Fusil Ah bueno Vamos a ver ¿Qué hubo? ¿Cómo no? Sí, sí ¿Cómo no? Vamos a ver Lo de las contas De habilidad primero Ya que estamos ¿No? Ah Cómo eres Mamoncito Hasta la madre Señor Tenemos lo del fusil ¿No? Eh Cañón de alta Precisión Cañón Ah chingada Casi no cambia nada No mames Ay wey Mejora la presión De largo alcance Gracias al aumento Al zoom Pulsa el Z Para Usar el zoom Ah Esto era lo que quería Yo quería francotirador Desde hace ¿Cuánto cabrón? Huevo Silenciador Claro que Yes Por supuestini Que sí Y esto Cañón de alta Precisión Estirado Profesionalizado Que aumenta La velocidad De las balas Y el daño ¿Por qué no? Y este pedo Ah ya lo cambia Híjole Me está saliendo Bien caro Este pedo Anda Espérame Ya están todos Y ya no me falta Sí Granadas de fragmentación Granadas que Expulsan Metralla Al detonar Al detonar Incapacitando Oh Eso está más chido No nada más es la pura explosión Sino que ahora avienta Pedazos de metal ¿No? 500 Guadalajos Pues va Yolo Y vamos a ver Este pedo Está completo No hay pedo Este está completo La misma ropa Está chida Vamos a terminarlo Con esta ropa Yo creo Está muy pro Vean el largo Que chingonería Y la escopetation Está poca madre Ok Listo Y nos quedaron 1400 y algo ¿No? 1457 Vamos con los puntos De habilidad Que ya mero Terminamos Este pedo Destreza Con fusil Remata con el Asociado A los enemigos Acordidos Incapacitados Y consigue Experiencia adicional Yo me lo llevo Diseño Yo me lo llevo Y vamos a llevarnos El destreza Con la escopeta De una vez Chingue su madre Ah no mames Sigue como los agarran Pulse eso Para matar con la escopeta A los enemigos Saturidos Ay no mames Que loco eh Y vamos con Lo de trucos sucios Ya nada más Nos faltarían dos Y me queda Un punto Dominio De matar Al esquivar Vamos a llevarnos El de trucos sucios Ya por fin Pulsa mayúsculas Para impulsarte Seguido de F Para lanzar arena A los ojos De un enemigo Y cedarlo Temporalmente Que culero Escucha eso Pero no creo Que lo utilicemos Pero bueno Y aquí estamos Ya aquí estamos No Quiero checar Ese pedo De la Franco Este pedo No tiene Franco Va No Ay no mames En el arma Como le hemos Como le hemos Cambiado Hasta No 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 Eh Que A ver A ver Oye O sea Eso Eso es Su Franco No mames Casi no se hace Tanto para adelante ¿No? Esta parte Anda Está Bien De Bien Bien De la chingada Neto ¿Vinieron aquí solo Para investigar Las tormentas? ¿Cuánta persona Que se cae el suelo? Y tengo que hacer Esa mamada A huevo Espérenme ¿Saben qué? Híjole Es que La hago o no la hago Aquí hay un mapa Acá me faltó Un tesoro Acá me faltó Un tesoro Y acá hay un tesoro Y está bloqueado Fuck ¿A dónde tengo Que ir Coño? No me muestra Porque estoy adentro Un puto edificio Ale Pues yo Lo vamos a Ver qué pedo Pero el pedo Es que ahora Ya se chingó Allá abajo Y Ay No mames Ahorita que dan Este pedo Ahorita que dan Este pedo Va a estar bien Pelado No me puedo bajar Porque ahí Tenemos que cruzar el agua Y por las putas Balsas Está de laver Rorazgo Balitas ¿Por qué no? No recuerdo Cómo va Este desmadre La neta Se me hizo bien Racia en evil La primera vez Que lo vi Wey La neta Súper Ah Miren Allá está el pedo Y según Miren Es que el transformador Está en el agua Por eso está Ya esto Ya esto es para Regresar Por ahí Hay algo ¿Qué sirve Encentrar esta madre? Ah Era Era El amarre Oh Ay no mames Pero se baja Otra vez No Es como yo Me lo imaginé Wey Espérenme, déjenme ver, ¿y allí por dónde me subo? ¡Chingas a tu madre! ¡No quiero nada! ¡Ay, no mames! Tengo que venir aquí, güey. A ver, déjenme checar bien, porque esto está... ¡Raro! ¿Sí, no? Es como que el siguiente paso, a ver si no me chinga esa madre. La bolsa no se mueve. Pues en corto, en corto, en corto, en corto, ¿no? ¡Córrele, Larita! ¡Córrele, güey! ¡Ya valió, madre! Está bien pendeja, güey, neta. En vez de que mueva el culo como se debe... ¿Cómo le hago? Siempre hay una manera. No mames, ¿qué es hasta acá, eh? Lo que podría... A ver, a ver, a ver. Tengo una idea. De este pedo. Y creo que sí está bien esta idea. Ahorita les voy a enseñar qué pedo. Vale. Supongo, ¿no? Ok, creo que es más fácil de este lado. Ay, pinche ruidero, ¿qué hace, güey? Veinte para acá, hijo de la burger. No sé si aquí apliquen igual las leyes de la física que... en la naturaleza, pero, pues bueno, ya está. Creo que lo puedo acercar más. Creo que rifaría si lo acercase más. Y para evitar pendejadas, voy a quitar ese pedo ahorita. Así. Esperen, a ver si no... No, no, no me importa. Otra vez. Es que no quiero fallarle a esta ocasión, porque ya sé cómo es el pedo. Es más fácil, ¿ven? Ya, güey. Que ahorita ya lo vuelvo a hacer y ya me paso para allí en corto. Aquí, pues ya no pasa esa chingadera. Están los tubos. Vale, vergame, vale, vergame, vale, vergame. ¡A unos! ¡A huevos! ¡En corto, güey! ¡Buenito! ¡Mucho desmadre, ¿no? ¡Mucho desmadre para esto! ¡Oh, mami! ¡Y ahora, Kiki! No mames, ¿y ahora, Kiki? ¿Qué pedo? ¿Meta, güey, aquí? ¿Qué pedo? Tiene que haber un modo de cruzar el agua. ¿En serio? ¿Otra vez? ¡Ah, la puta! ¿En serio? No me mienten que es así. Déjenme checar bien, porque... Pues hasta aquí era donde llegaba mi idea, pero... Yo no sé después qué pedo. Se me van a acabar las pinches flechas por estar haciendo mamadas. ¡Ay, güey! ¡No seas, mi amor! Está de poca madre. Ya crucé todo el pedo, pero ¿lobo qué? ¿O será que...? No, no creo. No sé qué haya que hacer, la neta. Ya de aquí ya no... Ya no tengo ni idea. Ya no tengo ni puta idea. Ay, ya la cagué. ¡Córrele, córrele, córrele, güey! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah, ya entendí! ¡Ándale, padrino! Ya, 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 ya le entendí, ya le entendí. Ahorita que volteé sin querer. Ya, ¿no? A ver si no me la aplica, pinche madre. Ahorita... ¡Biii! ¡A la verga todo! Pues ya se quedó quietecita. Ya no hay tanto pedo, ¿no? Aunque no se mueva, todo está... ¡Chido! ¿No? Sí, porque la entrada era hasta acá, güey. Yo no sabía. No, 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 no. Un huevo muy pronto. Un almacén. Artefactos de una tumba antigua. Que estaban buscando. Madre. Y aquí tenemos esta madre. Muy bien. Miren que yo no le entendí a ese pedo de la balsa. Hasta que volteé y que vi que chocó, güey. La neta no se me hubiera ocurrido. Conociendo a Lara Croft y este pedo, la neta es que no era posible, güey. Pero vean que sí. Ah, que en este juego ya es posible. No mames, qué pedo de cara. Ah, pensé que había sacado un punto de habilidad. A ver, deja aguantarme tantito. Nos faltan estos dos. Quiero ir a... Voy a ir a buscarlos. Pero bueno, banda. Hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima con más Tomb Raider, señores. Bye, bye. Bye. Scriber 1 Pateando tus putos skills Ahora no va tu pato es el que te da los tips Quiere tumbarme Y no puede no siente Que sabes lo que crees Escriber 1 Pateando tus putos skills ff